Hola a todos, estoy en un video para explicar el fenómeno de osmosis. En realidad va a ser un experimento sencillo. Para ello voy a ocupar un recipiente de vidrio donde colocar agua simple, normal, un tubo de ensayo con el fondo perforado y con el otro extremo cubierto por una bolsa de celofán que esta firmemente ajustada por esta liga. Para sujetar el tubo de ensayo voy a usar este pequeño soporte y algunos instrumentos básicos para preparar una disolución como lo son una probeta, un vaso de precipitados, el reactivo evidentemente y una cuchara. Entonces vamos a preparar la disolución, para ello voy a pesar aproximadamente 15 gramos de sal y disolverlos en 50 mililitros de agua. Para mejorar la visualización del fenómeno se puede agregar colorante, en mi caso voy a usar un poco de azul de metileno. Una pequeña cosa que olvidé hacer antes de todo el procedimiento es esta graduación para el tubo de ensayo para que podamos medir de manera aproximada el cambio en la altura del líquido. Ya que bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este recipiente de acá, por favor enfoca, vamos a agregar un poco de agua sin ningún soluto disuelto. Y luego, con nuestro soporte vamos a sujetar el tubo de ensayo. Entonces, sumergimos el tubo de ensayo, cuidando que la zona donde está cubriendo el celofán, esté en contacto directo con el agua, y luego por dentro del tubo de ensayo vamos a colocar nuestra disolución, con ayuda de una jeringa. Ok, entonces lo que yo hice fue llenar el tubo de ensayo hasta la marca de aproximadamente a 1.5 centímetros. Bueno, tal vez me falta un poquito, voy a completarle. Perfectamente enrasado. Y entonces lo que deberíamos observar es que, como el sistema tiene una membrana semipermeable que separa dos celdas con diferentes niveles de concentración, el sistema va a intentar igualar las concentraciones del soluto en ambas partes. Nada más que como en el recipiente con agua pura, evidentemente no hay nada de sal, para intentar igualar las presiones. Las concentraciones lo que va a hacer es dejar fluir a través de la membrana del celofán líquido para diluir la disolución que está dentro del tubo de ensayo. Entonces en ese proceso de dilución deberíamos observar que la altura del nivel de la disolución va a aumentar después del paso de unas horas. Desgraciadamente lo que estoy viendo es que el nivel de la disolución en lugar de aumentar disminuyó. Y desgraciadamente creo que no me queda más que atribuirlo a una mal construcción del sistema. A ver, vamos a sacarlo. Como ven, el sistema está sellado con ligas. Pero puede ser que la liga no cree el sello más hermético posible o el ideal que sería para este sistema. Porque probablemente lo que está ocurriendo es que se está filtrando por los laterales. Entonces, bueno, pues no se pudo observar el fenómeno de osmosis. No sé si habrá manera de apretar más la liga de manera que ya no se filtre nada por los laterales. Pero bueno, si lo consigo, lo registraré. Y si no, bueno, pues el experimento terminará aquí. Ok, así logré tensarlo bastante más. Entonces creo que ya debería funcionar el experimento esta vez. Suponiendo que me dé tiempo. Ok, la marca está en aproximadamente 1.5 centímetros. Pues no pasó ni más de media hora. Y ya empezó a bajar el volumen de la disolución. Así que la verdad no estoy seguro de cómo corregir este problema. Ya lo intenté dos veces y pues en realidad creo que no puedo hacer mucho más por él. Así que pues ahí acabó el experimento. No. No. No.